Un saludo a todas las personas que a esta hora se conectan con lo más destacado de la semana. Positivo balance en el primer día del piloto de reapertura de iglesias y restaurantes. Inició con éxito la prueba piloto de apertura de templos religiosos, restaurantes, panaderías y tiendas de café. Desde tempranas horas del día los sevillanos acudieron a los templos religiosos y a los establecimientos habilitados para la atención en mesa. Estamos muy contentos por el balance que deja este primer día del plan piloto que se dio apertura a los restaurantes, tiendas de café, a los templos religiosos. Yo creía que el compromiso de los ciudadanos es importante, es de destacar. Los establecimientos comerciales han cumplido con todo el protocolo que se ha establecido. Y esperemos hombre que no sea de un solo día, sino que se pueda seguir cumpliendo con estos parámetros establecidos por el Ministerio de Salud. Y que sin duda podamos seguir siendo ejemplo en esta reactivación económica que a bien ha dado la oportunidad para que los sevillanos disfruten de estos espacios. Y lógicamente que los comerciantes así mismo tengan ese beneficio. Los establecimientos que no estén habilitados para realizar la prueba piloto y atiendan personas en mesa podrían recibir sanciones económicas o hasta el sellamiento del local. Vamos a ser muy exigentes, vamos a ser muy contundentes. El establecimiento que esté generando atención en mesa y no esté habilitado dentro de los pilotos son establecimientos que se deben cerrar. Los establecimientos que no cumplan con las medidas de seguridad se deben cerrar. Los establecimientos que no cumplan con el horario se deben cerrar. No podemos dañar el trabajo que han hecho con esfuerzo, con sacrificio muchos comerciantes de hacer una inversión económica, de tener el protocolo de seguridad aterrizado, funcionando de la mejor manera, por unos pocos que de pronto no quieran acatar las recomendaciones y que siempre busquen el facilismo para esa atención. Un grupo de funcionarios y contratistas de la administración realizó veduría al cumplimiento de los protocolos en este primer día de la prueba piloto. Hay un grupo especial de la administración municipal que tiene que ver con el seguimiento de las medidas de seguridad, protocolo articulado por la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno. Lo que esperamos es también, hombre, que cada uno de los establecimientos, de los propietarios, de los trabajadores, pues puedan seguir cumpliendo estas medidas. Es fundamental. La Policía Nacional también ha tenido un acompañamiento importante en el día de hoy. Y bueno, le agradecemos a todas las instituciones que se suman. La administración estará acompañando, estará coordinando, estará controlando todos estos espacios. Y esperamos que sin duda le ayude al desarrollo económico del municipio y a encontrar ese equilibrio entre economía y salud pública. Yo quiero terminar agradeciéndole, felicitando a todos los centros religiosos que hoy tuvieron apertura, a todos los establecimientos comerciales, a estos lugares tan bonitos, reconocidos por todos los sevillanos y que sin duda esto debe ser una constante porque es la nueva forma de vida que tenemos. El piloto de apertura se realizará por 15 días y de tener un resultado exitoso, más establecimientos comerciales podrían reabrir sus puertas al público, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. ¿Hambre? Es hora de unas empanaditas artesanales. Somos su compañía en momentos especiales o a cualquier hora del día. No te resistas al mejor sabor. Haz tu pedido con los ingredientes que desees, dulcecitas o saladitas. Servicio a domicilio llamando al 313-522-9600. Empanaditas artesanales. Inicia el piloto del transporte intermunicipal con la ruta Sevilla-Caicedonia. Este 5 de agosto iniciará el piloto de reactivación del transporte entre Sevilla y Caicedonia. Las empresas transportadoras ya tienen listos los protocolos de bioseguridad, los cuales se han construido con las alcaldías de los dos municipios. Bueno, Juan Guillermo, el día de hoy nos reunimos ya, una reunión final con el gremio de los transportadores. Vamos a comenzar un proceso de un plan piloto con Caicedonia solamente, respetando todas las medidas de bioseguridad. Los propietarios de los vehículos han hecho unas inversiones importantes para garantizar la bioseguridad dentro de sus vehículos. Y el día de mañana comenzamos bajo lo que nos cobija el gobierno nacional, una reapertura gradual. Y reiteramos que es un plan piloto en el cual nosotros vamos a tratar de poner este servicio formal a disposición de la comunidad para que lo utilice. El compromiso es total de parte de los transportadores para respetar esos protocolos. Y el día de mañana los invito a hacer el uso de este servicio, las personas que estén dentro de las excepciones del decreto nacional y que hagamos un uso racional de este servicio para que entre todos nos protejamos. Las personas que requieran hacer uso de este servicio deben hacer parte de las excepciones y solicitar el permiso en la plataforma establecida por la Administración Municipal de Sevilla. Bueno, una persona que ingrese al municipio tiene que tener su permiso, tiene que estar en plataforma. Sin embargo, este servicio también está muy orientado a los campesinos que en este momento tienen que hacer trayectos entre limones y la granja y no tienen en este momento esa disponibilidad del servicio. Entonces estamos pensados más que todo en ese tipo de personas y esperamos que esto genere confianza en la comunidad en la medida que respetemos los protocolos de bioseguridad y estemos todos cuidándonos entre nosotros mismos. El pasaje tendrá un costo de 6 mil pesos y los horarios de los viajes dependerán de que se complete el cupo del bus. Ya los horarios no son como antes, es decir, que salía una buseta a las 8 de la mañana, a las 10, ahora la dinámica cambia un poco en el sentido de que el vehículo cuando tenga el 50% de su capacidad ya con pasajeros puede arrancar. Va a haber disponibilidad desde las 6 de la mañana del servicio y el transporte hacia Caicedonia queda en un valor de 6 mil pesos. Por ahora la ruta Sevilla-Caicedonia es la única que se activará. Los viajes a ciudades como Armenia, Tuluá y Cali aún no están contemplados debido al alto número de contagios que se presentan en estas ciudades. Droguería supereconómica Más de 15 años al servicio de los sevillanos con los mejores medicamentos y productos de aseo personal de las mejores marcas a precios supereconómicos y con servicio las 24 horas. Estamos ubicados en la carrera 52, número 5968, vía La Trilladora, media cuadra adelante de Transdinamarca. Servicio de domicilio gratis, llamando al 219-9271, WhatsApp 323-501-8094, droguería supereconómica. Gimnasios en Sevilla no fueron autorizados para su reapertura. En los últimos días Sevilla ha podido reactivar algunos importantes sectores de la economía. Sin embargo, el Ministerio del Interior negó la autorización para reactivar gimnasios y centros de recondicionamiento físico, además de algunos espacios para la práctica de deportes individuales. Bueno Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, informarle a nuestra comunidad sevillana que encabeza nuestro señor alcalde Jorge Augusto Palacio. Se han enviado ya dos solicitudes al Ministerio del Interior. Una primera que se mandó en el mes de junio, pidiendo la apertura del patinódromo, la cancha de tenis y el polideportivo para la práctica del deporte individual, pero fue negada. Posteriormente se envió otra solicitud al Ministerio del Interior, donde se pidió ser pilotos en la apertura o reapertura de los gimnasios, la cual el día 27 de julio también fue negada. Puntualmente el Ministerio del Interior nos dice que, pese a que es una actividad, está autorizada, nos dicen no dar inicio a esta actividad, hasta tanto el Ministerio de Salud no emita los protocolos de bioseguridad. De esta manera pues hemos venido generando solicitudes al Ministerio del Interior, pensando en la reactivación de un sector tan importante como es el de los gimnasios, porque es un sector muy importante que genera empleo y que a la vez genera actividad física de la población sevillana, combatiendo así factores como es el sedentarismo y otras situaciones que se pueden dar por la falta de ejercicio. El pasado 3 de agosto el Gobierno Nacional expidió un protocolo para la reapertura de estos establecimientos, pero Sevilla todavía no está autorizado para aplicar este piloto. Claro Juan, lo que pasa es que, como lo dije anteriormente, nosotros el 27 de julio el Ministerio del Interior contestó de manera negativa ante la solicitud, pero el día 3 de agosto el Ministerio de Salud emite una resolución donde establece o adopta los protocolos de bioseguridad para los gimnasios o los centros de entrenamiento funcional, porque aquí caben diferentes puntos que trabajan la actividad física o entrenamiento funcional. En este caso, la comunidad entendió esta información de una manera negativa. ¿Qué pasa? Esta resolución lo que dice es que se adopta un plan, pero son los alcaldes quienes deben de volver a solicitar a través de nosotros, solicitamos al Ministerio del Interior la apertura de estos sitios a través de un plan piloto. En este caso, ya de manera juiciosa, cuando el señor alcalde ya se envió de nuevo la solicitud al Ministerio del Interior, ya siendo hincapié en esta resolución 1313 del 3 de agosto. Una resolución que, como lo dije anteriormente, lo que dice es adoptar los planes, pero los alcaldes deben de volver a solicitar al Ministerio del Interior que nos permitan ser pilotos en la apertura de estos gimnasios. Entonces, invitar a la comunidad sí deportiva o a los propietarios de los gimnasios que por ahora no abramos los gimnasios, ya hemos tenido un lapso y hemos soportado, digamoslo de cierta forma, hemos aguantado un tiempo. Entonces, pedirle a la comunidad que ya estamos ya a la puerta, digámoslo así, de que el gobierno nos autorice e inmediatamente se les estará convocando para que presenten los debidos protocolos cuando ya haya la autorización directamente del Ministerio del Interior. Entonces, decirle a la comunidad que por el momento ningún gimnasio está autorizado para hacer actividad física, ningún gimnasio está autorizado para hacer entrenamiento, sea personalizado o de una u otra forma, hasta que el Ministerio del Interior no autorice este plan piloto. Debido a la confusión que se presentó con el anuncio del gobierno nacional, en los últimos días se pudo observar a través de redes sociales publicaciones de algunas personas haciendo uso de gimnasios y centros de recondicionamiento físico, sin que exista una autorización para dicho uso. Por ahora, estos sitios siguen cerrados al público y se encuentran a la espera de la autorización por parte del Ministerio del Interior. Para estos días de cuarentena en los que hace tanta hambre, comidas rápidas a domicilio, llamando al 321-978-3235 o al 312-268-3733. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde 4.500 pesos. Obras de alcantarillado estarían deteriorando las vías de Sevilla. Muchas vías de Sevilla se encuentran en malas condiciones y con huecos. Según el veedor ciudadano, Julián Grisales, gran parte de esta problemática se debe a los trabajos de alcantarillado realizados por la empresa Coavalle, los cuales no se estarían llevando a cabo con las especificaciones técnicas, lo que genera que a los pocos meses de terminada la obra, el pavimento se dañe. La verdad es que como veedor ciudadano y como ciudadano sevillano nos encontramos muy incómodos frente a las respuestas que la empresa Coavalle viene dándole a la comunidad sevillana referente a los alcantarillados. Para nadie es un desconocimiento que los alcantarillados que realiza Coavalle, que no son totales en su municipio porque llevan 61 años en Sevilla y Sevilla no tiene alcantarillado pero Coavalle lleva 61 años cobrándolo, como es los servicios de ajuste a la decena al alcantarillado, cargo fijo al alcantarillado, vertimiento al alcantarillado. O sea, eso es una grosería. ¿Por qué, Juan Guillermo? Porque mire el estado de las calles deterioradas. ¿Por qué abren? No echan los materiales que se necesitan y fuera de eso, al cabo del tiempo, eso se hunde y para muestra un botón, mire las calles de Sevilla. Cuando el municipio está pavimentando las calles y Coavalle dice que es culpa del municipio, ahora ya no le echa la culpa al municipio sino a los mismos propietarios de las casas. Entonces, sí queremos que Coavalle nos responda a nosotros qué se está haciendo con esa plata que vienen cobrando de alcantarillado, de vertimiento al alcantarillado, de ajuste al alcantarillado. ¿Qué están haciendo con ese dinero cuando Sevilla no tiene alcantarillado? Todos sabemos que Sevilla no tiene alcantarillado. Para muestra un botón en la calle 50 que hace poco se intervino, volvió y se hundió. Entonces, yo le pregunto a Coavalle qué están haciendo. ¿Dónde están las plantas de tratamiento que tiene que hacer Coavalle por ley? No existe. Entonces, también es preguntarle al municipio, a la administración municipal, preguntarle qué ha hecho frente a ese problema. Porque el municipio pavimenta. Ellos abren y dañan. Y entonces, el municipio tiene que volver a pavimentar. Entonces, un detrimento patrimonial ahí. Ahí se, la platica de los sevillanos se está yendo por el aguacero. Porque el aguacero viene y lo lava. Entonces, a Coavalle que responde al municipio, le responde a los sevillanos qué están haciendo con esa plata de alcantarillado. Muchas de las obras de alcantarillado que se realizan en el municipio son domiciliarias y según la Secretaría de Infraestructura, en estas reparaciones son responsables los propietarios de la vivienda. Sin embargo, el vendedor ciudadano asegura que esta respuesta no tiene validez. Ahí es donde está el megollo del asunto. A Coavalle dice que es el propietario de la vivienda, pero quién da el permiso, lo da Planeación Municipal y quién supervisa los trabajos para hacer alcantarillado. Es a Coavalle. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Que se defina de quién es la responsabilidad y que organizen esas calles. Para muestra un botón, Juan Guillermo, usted puede ver las calles nuevas pavimentadas en Sevilla, las cuales ya les abrieron unas brechas para alcantarillado. O sea, que ese pavimento ya se dañó. Eso es lo que queremos que nos responda Coavalle y nos responda la administración. Intentamos conocer la respuesta de la empresa Coavalle sobre esta denuncia. Sin embargo, hasta el momento no fue posible obtenerla. Desde la Secretaría de Infraestructura le solicitan a los sevillanos ayudar con la veeduría a estas obras para que se realicen con las especificaciones técnicas y por eso invitan a la comunidad a denunciar en el 311-33661. Para el mundo y su belleza, es muy importante que sigas sintiéndote bien en estos días en los que debes quedarte en casa. Por eso, ha habilitado su servicio a domicilio llamando al 312-883-1985. Hasta aquí lo más destacado de la semana recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita darle like a nuestra página en Facebook y nos vemos en una próxima emisión de lo más destacado de la semana.